La jornada 16 de la Liga Premier no dejó buenas cuentas para la escuadra Jaguar, que no pudo superar a sus rivales del Tecnológico de Mérida el jueves 12 de febrero. En el arranque el partido fue trabado con 12 escuadras que no cedían metros, hasta que cayó el primer tanto en la meta de los Jaguares. A pesar del gol en contra, los artilleros de la Guadi, Ariba Sulto y Jorge Gallareta no pararon de correr, pero no aparecía la generación de juego en media cancha y los embates del Tecnológico eran constantes. Al comienzo del segundo tiempo, los felinos mostraron cierta mejoría y atacando con más intensidad que orden, lograron empatar el partido. Sin embargo, el control siguió siendo de los locales que con un disparo colocado consiguieron el 2x1 definitivo. Luego de un par de derrotas en sus últimos encuentros, la Guadi se mantiene con 16 unidades y deberá reforzar el paso para escalar posiciones en la tabla general.